Este viernes, un hombre de 40 años de edad fue asesinado a Balazos, frente al Centro Médico Funeraria San Martín, en el municipio de Apaseo del Alto. A decir de la Subprocuraduría de Justicia en la región C, este hombre fue identificado por sus familiares como Juan Gerardo Morales Oribe, de 40 años de edad, trabajador de la funeraria donde fue asesinado y con domicilio en Apaseo del Alto. Cabe mencionar que los hechos se registraron la tarde de este viernes, cuando el mando único reportaron detonaciones de arma de fuego y la existencia de un hombre muerto afuera de la funeraria antes mencionada. Al lugar, se trasladaron elementos del mando único, quienes confirmaron los hechos al tener a la vista un hombre, a quien se le apreciaban impactos de arma de fuego y ya se ha tirado sobre la banqueta en la calle Independencia. Enseguida los uniformados dieron parte al Ministerio Público y acordonaron la escena del crimen para evitar que esta fuera contaminada por los curiosos. Posteriormente, al lugar de los hechos, se trasladaron agentes ministeriales, servicios periciales y servicio médico forense, quienes se encargaron de hacer el pertaje y levantamiento del cadáver, mismo que fue trasladado a las instalaciones del CEMEFO para la Nacropse de Ley. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, ya que en el lugar no se encontraba ningún testigo presencial, por lo que los agentes de investigación criminal continúan con las investigaciones correspondientes, que les ayuden a establecer el móvil de la agresión y la identidad de él o los responsables de esta muerte. Informo para Vianoticias, Rosa Duarte.